El IBEX 35 se queda a las puertas de los 7.000 puntos, un nivel que ha llegado a superar en algunos momentos de la sesión de hoy. La bolsa española termina en los 6.992 enteros tras sumar un 1,2% y lidera las subidas en Europa donde las ganancias han sido la tónica generalizada. ¿Y a qué ha sido el valor más alcista de la sesión? Se ha disparado casi un 11% un día después de que empezaran a cotizar las nuevas acciones emitidas a través de la ampliación de capital y a la espera de que se aprueben nuevas medidas de estímulo para el sector. Junto a la aerolínea Madeus y Acciona han liderado las subidas. En el lado bajista de la tabla los mayores retrocesos han sido para Mafre, Farmamar y Merlin Properties y en el mercado continuo Unicaje y Liberbank han terminado con avances en torno al 4% después de que ayer anunciaran a última hora que iniciaban formalmente sus conversaciones de fusión. En Estados Unidos Wall Street ha abierto con tono positivo a la espera de que se aprueban nuevas medidas de estímulo fiscal para paliar los efectos del coronavirus en Estados Unidos y pendiente también de la campaña electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales. En el mercado de divisas el euro pierde terreno y se mueven las 1 a 17 unidades. En las materias primas repunte para el precio del petróleo. El barril de Brent de referencia en Europa cotiza cerca de los 43 dólares y en el mercado de deuda la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,20% con la prima de riesgo en los 72 puntos básicos.